Hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con alguien que ya falleció. Y es que este sueño nos habla sobre la necesidad de cerrar ciclos. Ver a un ser querido fallecido en tus sueños es una señal de que aún estás procesando su pérdida y buscando una forma de reconciliarte con su ausencia. Este sueño es una oportunidad para decir adiós y encontrar paz en tu corazón. Desde una perspectiva más emocional, soñar con alguien que ya falleció también simboliza la búsqueda de guía y de apoyo que necesitas en estos momentos de tu vida. La presencia de esta persona en tus sueños es un reflejo de tu deseo de recibir su consejo o de sentir su protección en momentos de dificultad. Es un sueño que es una forma de tu subconsciente de recordarte los valores y enseñanzas que esta persona te dejó y de cómo puedes aplicarlos en tu vida actual. Para poder abordar este sueño es importante permitirte sentir y expresar tus emociones. Hablar sobre tus sueños también con amigos o con familiares te va a poder ayudar a procesar tus sentimientos y a encontrar consuelo, además de que va a fortalecer tu relación con ellos, que es algo que necesitas en estos momentos de tu vida. Si sientes que el sueño tiene un mensaje importante para ti, considera escribir una carta a la persona fallecida expresando todo lo que sientes y lo que te gustaría haberle dicho. Además, puedes buscar maneras de honrar su memoria en tu vida diaria, ya que esto te va a ayudar a mantener su legado vivo y a encontrar un sentido de cierre que necesitas tanto en estos momentos. Espero que te haya gustado el significado de este sueño, si tienes alguna duda, coméntala en los comentarios y si llegaste hasta el final, por favor deja un corazón verde o un corazón morado en los comentarios de este video y dime de qué ciudad o de qué país me estás viendo. Espero que te haya gustado el video, muchas gracias por su apoyo, están ayudando a que este canal crezca muchísimo, así que se los agradezco en el corazón, nos vemos pronto, chao, chao.